Día con día En mi mente siempre está Siempre un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer, tú no estás Día con día desespero más y más Pero hoy sí, hoy sí, se muere la ciudad A quien me puede consolarla Solo mi herida sañará Te voy a cuidar un corazón Para que sepas dónde estoy Y a tiempo a regresar con ti, mi amor, no voy a esperar Y voy a cuidar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banda esperaré todas las tardes Día con día desespero más y más Y voy a cuidar un corazón 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 Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo, amor mío, ¿dónde estoy? Es imposible soportar Día con día desespero más y más Y voy a cuidar un corazón Y voy a cuidar un corazón Día con día desespero más y más Y voy a cuidar un corazón Día con día desespero más y más Música